¡Ey, que chorritos! Aquí tan felices ella siempre, el galgo y el lobo chicos lobacos muy bonitos los dos muy bien juntas, ¡oye, marranas! ¡me caches la madre! ¡Venga, a jugar! ¡No hagas marranadas! ¡Madre que las parió! Está una en celo y pasa lo que pasa Ahí está la mate ¡Sácala hasta ahí! ¡Mirad cómo corren! No se hacen nada, están jugando solo juegan porque son así de malas de bichas ¿Queréis agüita o no? ¿Hay bichas? ¿Queréis agüita, mi niña? No quieren, no Me esconden ahí detrás del árbol y no los veo Esta Lilia, hermosa Hermoso galgo inglés Y hermosa lo base con la vaca Bueno, pues otro vídeo para el canal Oye, marranas ¡No hagan eso! ¡Venga, fuera! ¡Despárense! Estamos en directo O cualquier da con directo aquí hace de barrio ¡Papá!